Muy buenas tardes, muy bienvenidos a la trinchera digital, la trinchera del liberalismo. Vamos a analizar las noticias más relevantes de nuestra querida España y lo haremos de la mano de nuestros grandes amigos y colaboradores, Elena Berberana. Elena, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, Marcial Coquerela, muy buenas tardes, muy bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien. Bueno, los españoles de bien en las últimas décadas hemos observado con asco y desprecio cómo una parte de nuestro territorio nacional, en las provincias vascas, una mafia terrorista, junto a sus cachorros, camisas pardas, batasunos, ciertamente lograron generar un cierto clima de terror civil en el cual expresarse libremente estaba prácticamente prohibido y constituía un verdadero peligro para la persona que se atrevía a hacerlo. Sin embargo, sin embargo, hemos constatado cómo actualmente en las últimas elecciones del pasado 12 de julio autonómicas, así como en las pasadas del 14 de febrero de Cataluña, ha habido un partido al que se le ha prohibido civilmente expresarse en campaña. Este es sin duda el caso del partido Vox y recientemente, este pasado miércoles, este partido nuevamente ha concurrido en una campaña electoral celebrada, iniciada en este caso en Vallecas, y hemos visto una exportación auténtica del modelo Batasuno, por desgracia estamos viendo por toda España y ese fue el caso de ayer miércoles a este respecto. Elena Marcial, ¿realmente esto es un hecho aislado o estamos viendo una verdadera batasunización en toda España? Bueno, vale, creía que empezaba Marcial. Bueno, pues esto yo creo que no es un hecho aislado, esto es la consecuencia de lo que se ha venido gestando hasta ahora tanto en política y en los medios de comunicación, ¿no? Yo esta mañana pues estaba siempre, bueno, pues debatiendo en Twitter sobre la complicidad que también tienen los medios de comunicación y la clase política, en este caso buena parte de la clase política, cuando han estigmatizado a Vox y han dicho, mintiendo falsamente, porque cualquiera que lea el programa de este partido es un partido democrático, un partido liberal, un partido, digamos, de moral católica, pero ni mucho menos podría ser fascista, ¿no? Cualquiera que coja, y por supuesto tampoco de extrema derecha o de la ultraderecha. Es que a este juego peligroso nos han estado sorprendiendo continuamente desde el Congreso de los Diputados casi la mayoría de partidos, inclusive en este sentido ciudadanos, ¿no? Recordemos cómo les hacían bastantes ascos cuando tenían que formar gobierno tanto en Murcia o como en las elecciones de Andalucía, ¿no? Que al final necesitaban a Vox y lo dejaban como si fuera pues un partido que no era democrático y que no era constitucional, cuando la realidad es totalmente diferente. Yo, más que batazonización, como bien dices, Óscar, diría que es el comunismo lo que estamos viviendo. Estamos viviendo el chavismo en España, ¿no? Esto viene de la mano de Pablo Iglesias, que ha sabido muy bien hacerlo y evidentemente con la complicidad no solo de Podemos, ojo, es con la complicidad del Partido Socialista, ¿no? Lo que hizo Marlaska, que ya estaba más que avisado el ministro del Interior que ese meeting iba a ser ofrecido por Vox en Vallecas a las siete y media de la tarde, pues efectivamente podía haber llamado a más efectivos policiales. No lo hizo. Y es que esa convocatoria llevaba ya días, días llevaban convocando estos denominados antifascistas que al fin y al cabo son comunistas, violentos, al estilo de Lenin, al estilo de Stalin, como hacían, bueno, pues eso, el ejército rojo, ¿no? Entonces, iremos repasando la lista de personajes implicados, ¿no? Con responsabilidad, pero vamos a empezar por centrarnos en los padrinos de estos camisas pardas antifascistas que obviamente son los líderes de Podemos, ¿no? Tú efectivamente citaras a Pablo Iglesias como encima le está echando la culpa a Santiago Abascal de que el hombre se bajó para calcular los pasos, ¿no? Esos escasos pasos que le separaban de ese tumulto y eso lo ha trasladado Pablo Iglesias como si fuera encima un acto de provocación, ¿no? Y que fue para incitar a la policía para que fueran a atacarles. ¿Qué provocación es lo que dice Irene Montero? Que los que dicen que me estaba provocando solo dicen los violadores y los maltratadores, según ella, ¿no? Entonces, ¿podemos qué es? ¿Un partido de maltratadores y violadores? Pregunto, siguiendo la tesis de Irene Montero. Pues tendremos que hacer un documental sobre ello, ¿no? No sé, no creo que nos lo emitan en Prime Time y en Telecinco, pero en todo caso lo intentaremos. Vamos, Marcial. ¿Estás ahí? No se escucha. Hola, ¿qué tal? Perdona. Yo creo que no hay una batasunización del comunismo. El comunismo mata. Y el comunismo en esencia es eso. Es lo que nosotros vemos. Lo que pasa es que hay veces que cuando pisa moqueta deja de hacerlo por intereses políticos. Pero la esencia del comunismo es esa. Es la que vimos en el acto de Vox con los bucaneros. Y hay que recordar que los bucaneros son un grupo de ultraizquierda, porque todo el mundo cree que un grupo de apoyo a un partido, a un equipo de fútbol, son generalmente nazis, ¿no? Ni de broma. O sea, los bucaneros, y ahora probablemente hablaremos del enlace que tiene todo eso con los partidos políticos que conocemos, ¿no? Pero el comunismo mata. Y cuando tocas la médula de donde está su poder, pues es cuando se ponen realmente nerviosos. Cuando hace mes y medio yo me acerqué a la Facultad de Derecho, hicimos un especial aquí y hablamos de comunismo en la Facultad de Derecho, que es en la Universidad Complutense, que es el nido de donde nació todo, se pusieron nerviosos. Cuando tú vas a Vallecas, que es lo que se supone que es su capital, una cosa que llaman Plaza Roja, pues obviamente se ponen nerviosos. No es que se batasunicen, es que les vas quitando las caretas y al final solo queda lo que siempre han sido, violentos, radicales y esencialmente, pues eso, el comunismo es una ideología asesina. Y entonces, bueno, pues cuando les vas quitando sus caretas, les vas quitando sus trajes, les vas quitando su moqueta, les vas quitando su sueldo, les vas quitando sus historias, pues sacan su verdadera cara. Y yo creo que lo que ha hecho Vox ha sido ir al nido de las víboras, al nido de donde se supone que ellos cogen su fuerza, que es mentira, no es verdad. Vallecas hace ya mucho tiempo que dejó de ser roja, pero bueno, ellos siguen pensando que es su plaza grande. Claro, hablabas, Marcial, efectivamente de esa panda, de los bucaneros, pero digamos que esa gente, digamos que sin ningún cargo especial público, pues bueno, pues son bastante despreciables, absolutamente despreciables, pero bueno, pero uno puede al menos concebirlo, ¿no?, su existencia. Ahora, el problema es que se habla incluso de que el líder de esos bucaneros es alguien muy próximo a Pablo Iglesias y sin duda, tanto Pablo Iglesias como su, no sabemos ya si su mujer, su ex, haremos un sálvame sobre ello próximamente, así como Echenique, ocupan, digamos, ya puestos institucionales, ¿no?, y que esta gente esté promocionando, blanqueando este tipo de actos es un salto muy cualitativo, ¿no? El jefe de seguridad de Pablo Iglesias, la persona de máxima confianza a nivel de seguridad, si no hablamos de Julio del Rojo, del teniente general del Ejército del Aire, que es el que lleva la seguridad y la organización de Podemos, la persona de máxima seguridad, de seguridad ya más cercana, privada, que no tiene nada que ver con la Policía Nacional ni con la Guardia Civil, es el PIRRACAS, que es una persona que es un alto directivo de los bucaneros, no hay más que decir, o sea, los bucaneros fueron los que llamaron a las concentraciones frente al acto legal pedido y concedido por la delegación de gobierno y los bucaneros son los que han montado todo el follón, están acostumbrados a eso, están acostumbrados a generar violencia a su alrededor, fueron a generar violencia y obviamente uno de los directivos es la mano derecha de Pablo Iglesias. Vamos, es que no hay que ser muy listo. Bueno, tenemos a esta gentuza de extrema izquierda, tenemos a sus líderes ocupando puestos institucionales, todo esto es gravísimo, gravísimo, pero medianamente podríamos llegar a concebirlo. El problema es cuando efectivamente ya el propio ministro de interior y por lo tanto el propio presidente de gobierno empiezan a ensuciarse las manos en esto, porque os voy a leer lo que dice textualmente la ley orgánica reguladora del delito, perdón, del derecho, que esta gente quiere convertir en delito, de reunión, reconocido por supuesto por nuestra constitución, en sus artículos 21 y 23. Dice en su artículo tercero, la autoridad gubernativa protegerá las reuniones y manifestaciones frente a quienes traten de impedir, perturbar o menoscabar el lícito derecho de reunión. Bueno, yo creo que esto es un resumen muy blando de lo que vimos ayer, ¿no? Porque ayer hubo lanzamiento de ladrillos, de piedras, de estacas. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué responsabilidad tiene el propio Marlaska y por lo tanto el gobierno Sánchez en todo este asunto? Bueno, pues, a ver, Óscar, es que eso que han leído es así, pero yo voy más allá aún. Podemos, ahora mismo, lo que está haciendo es alentar como partido político y apoyar la violencia perpetrada. Ayer en Vallecas, que vimos a ese chico que le estaban sangrando como una fuente de sangre, le salía de la cabeza, es que ha sido de verdad lamentable las imágenes que se han visto. Y esta gente lo que ha hecho es apoyarlos. Una vez todos hemos visto por redes sociales esas imágenes dantescas que estábamos viendo, que estaban tirando ladrillos a matar, que 21 policías están heridos, que hay imágenes donde hay otro policía antidisturbio apaleado en el suelo por esta gentuza y por esta chusma. Y que esta gente, tanto Irene Montero, como Pablo Iglesias, como Echenique, incluso como Marlaska con su silencio y Pedro Sánchez, que no se sabe por dónde está, que esta vez gira así por África, rollo al estilo del rock and roll, que está en Angola, por lo visto, pues toda esta gente al final debería ser ilegalizada. Es que un partido político, en el momento que está apoyando la violencia, hay un artículo, no lo recuerdo ahora, pero hay un artículo, no sé qué número es, que es el que dice que debe ser desmantelado e ilegalizado ipso facto. O sea, Podemos tiene que ser ilegal ya. Y esto lo tenemos que tener muy claro. ¿Por qué? Porque esto es una serie de terror. O sea, tener a Podemos en el Gobierno junto con Pedro Sánchez, pues es una de las series de terror de Netflix, pero además de serie B, diría, de las malas. Pero de las malas donde van ganando los malos, porque esto es así. Entonces, ¿qué está ocurriendo en Bolivia? ¿Qué ha pasado en Bolivia? Pues en Bolivia, precisamente, la oposición, por no ilegalizar al partido del socialismo de Evo Morales, ahora se está viendo en la cárcel. Tenemos que la expresidenta de Bolivia está en la cárcel. Están huyendo, están siendo torturados. Tampoco los bolivianos pensaban que iban a llegar jamás a eso. Y no paran de recordarnoslos a los españoles. Y ese capítulo en Vallecas, que haya sucedido en Vallecas y no, pues no sé, en el País Vasco, como nos tenían acostumbrados, o Barcelona, pues esto es gravísimo. Es el capítulo siguiente de esta serie de terror, que es la violencia directa. Y lo peor de todo esto es que la narrativa mediática del cártel, porque ya es un cártel televisivo... Ahí quería pasar yo después, sí. Sí, comprado por Sánchez, con el dinero de Sánchez, del duopolio informativo, era vergonzoso cómo ha dado el maestro inmediático la noticia hoy, donde prácticamente han llegado a decir en Antena 3 que ha habido disturbios en el acto de Vox, han omitido y ocultado todas las imágenes de las pedradas del chico sangrando, de los heridos en el suelo, en la ambulancia, de la policía. Lo han ocultado absolutamente todo, no han dicho nada y prácticamente le han echado la culpa a Pascal por querer bajar a saludar a sus seguidores, como si hubiera ido, como si eso hubiera sido un acto de provocación, como bien dices. O sea, la narrativa mediática la tienen ellos, la tienen en las televisiones, que es lo que ven la mayoría de los españoles. Y esto es así. Entonces, hay una parte discriminada, silenciada, que es la de Vox, que en este caso, y de sus votantes, que no pueden acceder a una democracia. ¿Por qué? Porque los medios están comprados por el gobierno, porque el gobierno es cómplice y lo que estamos viviendo es terrorífico. Podemos debe ser ilegalizado ya o esto irá peor. Va a haber muertos, va a haber muertos cualquier día de estos. Tú hablabas de Antena 3, yo es que ya sabéis que soy más adicto a piqueras, pero el tratamiento, desde luego, que no fue muy distinto. Y, desde luego, el enfoque fue, como mínimo, de igual a igual. Que fíjate, esta gente de extrema derecha que fue a provocar... Estamos hablando de un partido constitucional en campaña electoral que va a hacer un acto y acude una serie de gente a tirarles de todo. Pues esta gente fue a provocar. Un sitio en el que encima han tenido casi 14.000 votos la última vez. Aunque solo hubiera sido un voto, o nadie incluso. Pero se ve que fueron allí a provocar. Entonces, claro, pues aparecieron en el otro extremo. Por cierto, esto no es solo la narrativa de los medios, parece que también es la narrativa de alguno perdido, ya no sé de dónde anda, de ciudadanos como Ignacio Aguado, ¿no? Que en su centrismo ya centrífugo, ya yo creo que ha perdido la cabeza completamente. En todo caso, efectivamente, la narrativa mediática ha sido esa, ¿no? Marcial, tú, ¿qué telediario has visto ayer? No sé, no... A ver si tengo... Sí, no sé quién es Ignacio Aguado. Yo ya... Es que tengo la memoria muy corta y no... Me suena un personaje en algún momento, una especie de Bellido Adolfos, pero no... Fíjate que esta mañana tu compañera Elena, tu compañera Ketty Garata, ha estado en Telemadrid y ha tenido que debatir contra los que tenía enfrente para debatir y contra el presentador de Telemadrid. Que parece mentira. Pero bueno, ha sido vergonzoso lo que se ha producido en ese debate. La narrativa es esa. Pero al final, aquí, fíjate, yo puedo llegar a entender que si tú estás jugando un partido Madrid-Barça, tú vayas con el Madrid o vayas con el Barça, ¿no? Tampoco... No puedes ir con el árbitro. No tiene sentido. No es ni divertido y además no vas a conseguir absolutamente nada. Si el Barça ataca, el Barça ataca, intenta meter gol, ¿qué es lo que tiene que hacer? Si el Madrid ataca, el Madrid ataca, intenta meter gol, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, ¿qué va a hacer Vox? Vox no va a inaugurar su campaña electoral en Alcobendas. No va a hacerlo, no va a hacerlo en La Moraleja. Eso lo puede hacer el PP, si quieren. Pero Vox, por el voto que está peleando, es por el voto obrero. Por el voto del cinturón, de lo que llaman el cinturón rojo. Es ahí donde puede y donde parece que está consiguiendo un caladero de votos para su espectro electoral, a través de solidaridad del sindicato de solidaridad, a través de otras muchas cosas. ¿Dónde va a empezar su campaña? La tiene que empezar en una de estas ciudades del cinturón rojo. Y además, ¿qué es donde más tiene que ganar? Que es además una ciudad que ha abandonado Pablo Iglesias. Porque él era de ahí y se fue a una de las del cinturón azul, a donde ganan el Partido Popular. Entonces, atacar a un partido, atacar al Real Madrid, porque es que intenta meter goles, pues es estúpido, es ridículo. Es intentar ir con el árbitro. A no ser que te identifiques y te identifiques claramente con que no, es que yo soy del Barça. Entonces, como yo soy del Barça, digo que esto ha sido falta, que esto ha sido penalti. Bueno, todo el mundo lo entiende. En una tertulia deportiva, todo el mundo entiende que Petón es del Atleti y entonces siempre va a verlo todo como si ha sido falta. Eso lo entendemos todos. Pero no me vengas con equidistancias. No me vengas con... Es que no, es que los extremos... Es que ha habido algún periodista que hasta ahora tenía cierto prestigio y dice, esto solo favorece a los extremos. No, no, perdona. Aquí ha habido un partido que ha intentado dar un mitin y ha habido otro partido que ha llamado a la violencia contra ese partido. Aquí no hay equidistancias. Aquí no hay extremos. Aquí no hay un... No puedes ir con el árbitro. No puede ser. Vox ha intentado meter gol. Lo ha metido, a mi modo de ver. Y bueno, pues se lo han comido los de Podemos. Se lo han tenido que comer. Ahora ya resulta que la plaza de la Constitución de Vallecas no es la plaza roja. Llámale como querés. Se puede llamar la plaza de la Constitución, pero desde luego ya no se puede llamar la plaza roja. Desde luego. Lo único rojo que hubo ayer, desde luego, fue la sangre, ¿no? Efectivamente, como tú recordabas, Elena, que brotaba de ese pobre chico después de recibir esa pedrada. Sin duda, la verdad es que, como tú comentabas ahora, Marcial, o sea, desde un punto de vista táctico, deportivo, se puede hablar de, bueno, las dos partes han salido beneficiadas, pero es que aquí estamos hablando de democracia, de libertad, de poder vivir un Estado de derecho. Entonces, el hecho de que una persona, un partido político, vaya a hablar y reunirse públicamente con seguidores y sean violentamente atacados, yo realmente quiero ser un poco miserable para decir que están ganando. Que sí, que puede que hayan ganado alguna pantalla en algún telediario, pero desde luego eso no le gusta a nadie. Vamos, yo desde luego veía a tu querida Macarena ayer en el escenario y muy contenta, muy contenta, con lo que estaba viendo no estaba, desde luego. No, fíjate que tengo que decirte, yo he tenido la posibilidad en las elecciones vascas, estuve con Santiago Pascal, estuve con Rocío Demer en Irún y obviamente el pueblo de Irún estaba volcado contra Vox, pero bueno, tuvieron las santas narices de presentarse ahí y de hacer un acto de campaña. Estuve viendo los actos de campaña de Vox en Cataluña y bueno, dentro de lo que cabe había una protección policial y sabían a lo que iban. Jamás he visto a los diputados y políticos de Vox tan incómodos, desesperados, no desesperados, sino tristes, asustados con lo que estaba pasando como ayer. Nunca, nunca. Sí. Es que era tremendo, sin duda. Elena. De verdad, de verdad os digo y yo estoy realmente preocupada porque, ojo, es que no sé, yo vivo en Madrid, ¿sabes? Es que esto ya no está pasando al otro lado del charco, ¿no? En Venezuela, Venezuela, Argentina, esto, Bolivia, eso que nada, nada. No, 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 ojo, está pasando en Madrid, en nuestra ciudad, en España. Esos capítulos tan violentos es que es vergonzoso y claro, yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? Esto, pues en base a Madrid y Barça, la democracia es que un partido, es que debe ir a todos esos sitios donde ellos están diciendo que van a provocar, es que deberían ir, deberían ir allí para recuperar esos espacios para la democracia porque nada no les pertenece, no es suyo. Yo sé que los comunistas violentos están muy acostumbrados a apropiarse o expropiar plazas, calles, casas, pero en este caso, por favor, hay que combatirlo. De verdad que yo creo que esto es el primero de los capítulos violentos de algo que puede ir a desencadenar un verdadero conflicto entre los españoles y, ojo, con Europa, que a Europa le da igual, que a Europa le da igual, o sea, es que como estamos en Europa esto no se va a convertir en Venezuela. Bueno, y lo que vivimos ayer, me gustaría ver a Von der Leyen o Ángela Merkel condenando esto. Es un hecho consumado, lo que ha pasado este miércoles es un hecho consumado, efectivamente. Sí, 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 es una situación tremenda, es una situación tremenda y luego el hecho de Macarena intentando contactar con el ministro de Justicia y el ministro, perdón, con el ministro de Interior y el ministro de Interior diciendo que la seguridad estaba garantizada mientras ya había dos personas con la cabeza abierta y un diputado en el hospital. Es que podía haber muerto ese chico, es que estamos hablando de que la pobre gente que estaba allí, de verdad, es que ya es cuestión de humanidad, es que han perdido la humanidad por más comprados ya que están los medios de comunicación, pero es que han perdido cualquier ética, es que si estás ocultando esas imágenes nosotros ya podremos decir que estamos en un régimen dictatorial encubierta. O sea, tienen los medios de comunicación, tienen la justicia, es el experimento perfecto para que todo salga según sus dictámenes, lo que ellos verdaderamente quieren hacer, porque el comunismo, el socialcomunismo, no cree en la democracia, no lo ha creído jamás, es la dictadura del pueblo, la dictadura del proletariado, de ese proletariado aburguesado desde Galapagar, pero es que es eso, no es otra cosa y estamos verdaderamente perdidos, estamos verdaderamente perdidos en España y veremos a ver lo que desemboca esto, porque en Madrid, ojo, como Vox no saque el 5% de representación, dudo mucho que Ayuso llegue a sacar los 69 diputados que necesita para llegar a la mayoría absoluta y la izquierda va a hacer coalición, eso que no le quepa duda a nadie, lo van a hacer entre ellos. Así que, ojo con lo que puede pasar y ojo con ese Partido Popular pidiendo el voto útil que veremos a ver lo que puede suceder, que aquí no está nada garantizado. Efectivamente, yo creo además que para hacernos una idea cuantitativa y cualitativa de la inmensidad de esa manipulación mediática, es que los medios que ayer trataron, como trataron lo acontecido en Vallecas, son los mismos que estuvieron poniendo portadas y portadas y titulares y titulares porque, no sé si fuera a tres kilómetros de donde estaba Pablo Iglesias con su chica de ese momento, hubo una pintada en una carretera que ponía coleta rata, o así, vosotros recordáis la que se montó por esa pintada de coleta rata, ¿verdad? Bueno, bueno, fue un acto tremendo, antidemocrático, de peligro, de violencia de extrema derecha. ¿Y lo de ayer? ¿Qué ha pasado, no? Entonces, yo creo que teniendo ese ejemplo en mente de cómo se valoró una situación y la otra, la verdad es que nos podemos hacer una idea de lo que está pasando, ¿verdad? Solo imaginadlo al revés, imaginad que el lugar de Vox hubiera sido Podemos y que partidarios de Vox le hubieran abierto la cabeza a cinco miembros del público y de políticos de Podemos y que hubieran causado todas esas bajas en la policía, bueno, ¿qué hubiera pasado hoy? Bueno, Vox estaría ilegalizado. Vox estaría a estas alturas ilegalizado, sin duda. Sí, sí, ¿qué es lo que se pretende? Se pretende la ilegalización efectiva de Vox, que es a lo que van, pero se pretende por la vía del Tercer Reich, de decir, el judío es el enemigo porque mira lo que me están obligando a hacerle. Y bueno, al final es una narrativa que ya nos conocemos todos demasiado bien, lo que pasa es que como la historia está condenada a repetirse porque esta panda son una panda de incultos, pues tenemos ese problema. De todos modos, yo lo que creo, lo que me gustaría es, ya sabéis que yo soy pendiente a la esperanza y al intentar sacar lecciones positivas de todo esto, es la constatación de que aquí ya no hay términos medios, de que el que es equidistante está eligiendo bando, está eligiendo un bando en un combate que en este momento estamos todos metidos, lo creamos o no, lo queramos o no. Ya no hay forma de escaparse de este conflicto ideológico, físico, político, como quieran llamarlo. Aquí o estás con la ley o estás contra la ley, o estás con los que están defendiendo realmente nuestro sistema, el sistema que nos hemos dado, o estás contra los que pretenden subvertirlo. Y ya no hay un término medio, ya no hay un debate en el que tú digas, bueno, es que sí, es que hay que contemporizar, porque los extremos, porque claro, porque es que ellos iban a provocar. A provocar no, a provocar no se va. A una ciudad en Madrid, en campaña electoral, no vas a provocar, vas a hacer campaña electoral, aunque para ti, o aunque puedas suponer que es una provocación. Suficientes problemas tenemos si uno piensa que un partido político legal, la tercera fuerza política de España, va a cualquier ciudad de España a provocar. Suficiente, pero si encima además vas, montas el mitin, se te aprueba, y lo que recibes son cientos de pedradas, y tienes a tres hospitalizados, entonces, si estás en medio, y si eres un melifluo, y si eres un equidistante, perdona, pero ya has elegido bando. Desde luego, conmigo no vas ni a cobrar una herencia. Ya te lo digo. Así es. Bueno, Elena Marcial, muchísimas gracias por vuestra colaboración con nosotros, y muchísimas gracias a todos los que nos estáis viendo, y os emplazamos a nuestro próximo noticiero. Por supuesto, si queréis colaborar con nosotros, ya sabéis que podéis haceros socios del Club de los Viernes, entrando en nuestra página, alclubelosviernes.org, así como en nuestra web de noticieros, latrinchera.digital.es. Un saludo muy fuerte, y estaremos luchando en esta trinchera por la libertad. Gracias por ver el video.